Sofrenó el caballo frente al rancho en ruinas, miró los despojos del techo de paja y temblando el alma con la vista baja, se apeó en los escombros cubiertos de espina Oiga, lo he llamado porque supe que usted iba a irse, mi hijo, lo comprendo Al hombre más curtido se le hace ñudo en el facón los dedos cuando le llevan la mujer querida y lo dejan vacío por adentro Pero hablo por la cría, me preocupa la suerte de mis nietos Que aunque puedan mañana encontrar el amparo del abuelo No es lo mismo malcriarse en mis rezongos que sacar enseñanzas de su ejemplo Además si los deja, aunque no quiera, aunque los acubiquen mis empeños Siempre serán los pobrecitos guachos que anden pegados al chiripá de un viejo Yo hablo por la cría, hay que hablar si le hablo a un poco Mientras le pido que se quede usted y ensandirse Vaya, vaya a saciar en sangre sus deseos Más antes es necesario, ya que el viaje es tan largo Que cabemos sobre la sepultura de su mamá Vamos a cambiarle para otro lado los huesos a la pobre finada Se le han venido encima los caminos Y en cuanto discuidemos, le echan la cruz abajo Tanto golpear contra ella los troperos Empiece Por aquí Tome la pala Vente a puntear entre el cardal reseco Yo estoy muy acabado para esta vagina Bajo la cerrazón de los recuerdos me iré viendo en usted Mientras trabaja Así fue que de mozo lagrimeando clavé una pala para enterrar mi sueño Mi sueño Hoy volverán sin llanto los fantasmas Dios permita que se hagan sueños nuevos No se interrumpa Métale de punta Que va a dar enseguida con los restos Hunda la pala, así Ay, ande se asoma ese voltito retobado en cuero Lo vio Con cuidado Está cuasi roto Sáquelo mijo No le tenga miedo Se asusta porque encuentra un cajoncito Demasiado chico para enterrar a un muerto Más chica es la conciencia Y cabe el mundo adentro Déjeme abrir la tapa Que al abrirla Algo que ha de tocar sus sentimientos le hará pensar Si el que enterró estas cosas era un flojo con alma de borrego O fue un cristiano que venció al coraje Y en vez de guapo Prefirió ser bueno Le asombra ver este montón de ropa En lugar de los huesos de su mama Aunque dude admitirlo son sus retos Lo que quedará de ella en este rancho Que ha ocultado tantos años el secreto Este trapo en la bata florecida Que perjumó mis horas Su pañuelo Los botines punteados Las medias blancas que le compré en el pueblo Y ese riedo de hilachas carcomidas Su vestido bordado del casamiento Esto ha sido la cruz y la osamenta Que veló media vida mi silencio Pa' que nadie en el pago O andesjuece Rebajara su nombre en baboseo Mentando a sus caprichos La desgracia que tuvo por herencia y nacimiento Ella, tal que su prienda Engualichada jugó una noche Y al primer momento decidí lo que usted De ir a buscarlos y cobrarme la deuda Fierro a fierro Pero, pero allá En la cunita abandonada Estaba usted durmiendo Un inocente que al final de cuentas Iba a pagar lo que otros habían hecho Y me mordí disesperado la mano Envainé mi cuchillo en el alero Sepulté en el cardal esos despojos Y me dispuse a continuar viviendo Sonriendo pa' afuera Y con la muerte adentro Treinta años de vergüenza y de martirio He guardado Sola mi alma Ese misterio Y ahora, hermano Hacemos dos Pa' soportarlo Será alivio morir sin el secreto Queda usted Pa' que diga si ha servido en bien de alguno Tanto sufrimiento Saque esa cruz Que ya no escuende nada Borre los rastros falsos del terreno Y váyase nomás cuando le guste Cuidado, ni pan le faltará a mi neto ¿Qué? ¿Qué hace? Lo pudo el corazón Lo pudo Tráigame los gurises de paseo Voy llorando a juntarse con sus hijos Yo he penado por usted Sufra por ellos Gracias, señor Recién he comprendido La profunda razón de mi tormento Te ensañaste en un gaucho Pa' que fuera tuito ese mal La dicha de un abuelo Gracias, señor Ya no serán los pobrecitos guachos Que anden pegados al chiripá de un viejo Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor